¡Hola, hola, lulucheros! Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy te traigo unas recetas que, como siempre, son fáciles, son rápidas y, sobre todo, son para compartir. Son unas recetas que te van a sacar de un apuro si tienes una reunión, un cumpleaños o cualquier evento social en tu casa. Te va a hacer ahorrar dinerito, sobre todo, porque no vas a tener que comprar, digamos, cosas por allí. Porque son tan fáciles de hacer que seguramente la mayoría de los ingredientes los tienes allí. Y si no, ya sabes que siempre los puedes sustituir. Son siete recetas que te voy a mostrar cómo las vas a hacer y cómo vas a quedar súper bien en esas reuniones. Así que no te vayas, quédate, que seguida comenzamos. Vamos a comenzar esta receta de hoy, por supuesto, con el tahini. El tahini no es más que sésamo que vamos a poner en una sartén primero a tostar. Una vez que esté tostado, lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite para que esto nos sirva, por supuesto, para lo que será nuestro humus. Mientras tanto, vamos a dejar cocinar o tostar el sésamo unos minutos en la sartén. Esto lo vamos a dejar allí tranquilamente para que esto vaya cambiando un poco de color. Y una vez que cambie de color, entonces le pondremos un poco de agua de los garbanzos o un poco de agua y un poco de aceite. Continuamos la preparación. Poniendo estos garbanzos, han sido cocidos. Yo los puse a cocinar y una vez que los tenía cocidos, pues los dejé en este bote. Vamos a ponerlos. Vamos a irlos poniendo poco a poco. Para que esto lo podamos ir licuando. Una vez que tenemos ya tostado esto, le vamos a poner un poco de aceite y lo vamos a remover. Esto después lo vamos a licuar. Una vez licuados nuestros garbanzos, vamos a agregar un poco de aceite y uno o dos dientes de ajo, dependiendo de cuán picante lo quieras. Y esto lo vamos a licuar. Yo lo voy a pasar a un envase porque me ha salido bastante humus. Porque a esto le vamos a agregar también limón. Medio limón o un limón. Ahora lo que me había quedado aquí, voy a agregar el sésamo. ¿Por qué? Porque lo voy a licuar aquí. Lo mejor es que el sésamo lo licúe solo. Con un poco de aceite y un poco de agua. Pero como yo a mí no me importa porque lo voy a usar para esto, pues lo voy a licuar aquí mismo donde licue los garbanzos. Te repito, si quieres el tajini solo, licúalo con un bol limpio. Ahora ya tenemos nuestro tajini. ¿Cuánto le vamos a agregar? Pues bastante. Porque al fin y al cabo el tajini es lo que le va a dar ese sabor peculiar a nuestro humus. Entonces le agregamos, bueno yo le voy a agregar otro poco más. No me importa porque me encanta. Y lo vamos a mezclar. ¿Qué le falta a esto? Por supuesto, sal. Y le voy a agregar un toque de pimentón, pero pimentón picante. Si es de la vera, mejor. Entonces la agregamos un poquito. Ya porque si no me queda muy picante. Y listo. Es así de sencillo y de fácil. Como nos ha salido bastante humus, vamos a hacer una variación del humus de garbanzos con berenjena. Con lo cual, con la base de este humus de garbanzos, vamos a sacar también un humus de berenjena. Y lo haremos de la siguiente manera. Ahora, vamos a pinchar la berenjena con un tenedor que pueda introducirse bien en la piel. Y esto lo vamos a llevar al horno a que se esté horneando durante aproximadamente 25 minutos. Dependiendo de cómo sea tu horno. De esta manera lo que vamos a hacer es asar la berenjena. Entonces, si no tienes para hacerlo en horno, lo puedes hacer en sartén. Pero probablemente demorará un poco más. Lo vamos a hacer así en las dos berenjenas. Ahora lo que voy a hacer con las berenjenas es ponerle un poquito de aceite. Y digamos, las voy a impregnar en el aceite, así. Si no le quieres poner aceite, no se lo pongas, no es necesario. A mí me gusta para que le dé un buen sabor. Y esto lo vamos a meter al horno. Ya mis berenjenas están asadas. Lo he dejado unos minutitos más. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlos. De esta manera. Y como está muy blandito, pues se corta muy fácil. Y ahora lo vamos a meter. Vamos a salpimentar. Y por supuesto lo vamos a licuar. Ni ajo ni limón me va a necesitar. Porque el limón ya está en nuestra mezcla. Del hummus de garbanzos. Y ahora lo voy a licuar. Una vez licuado, lo vamos a agregar aquí en otro bol. Porque probablemente no tenga que usar toda mi mezcla de garbanzos. Lo que voy a hacer es usar el sabor del garbanzo y del tahini. Y del limón y del ajo. En las berenjenas. Y ya esto prácticamente está listo y delicioso. Y ya esto prácticamente está listo. Vamos a empezar haciendo el marinado. El marinado, antes de ir poniendo las alitas aquí, vamos a incorporar en lo que sería nuestro mixer, una cebolleta. Allí. Le voy a agregar cebolla morada. Porque la tenía a mano. Si no, puedes usar cebolla blanca. Normal de siempre. Agrego un trozo de jengibre. Tres dientes de ajo. Aquí está el otro diente de ajo. Y finalmente voy a agregar un toque de wasabi. Pero es porque lo tenía allí de las comidas que a veces pedimos. Voy a agregarle solo un toque. Tengo esto. Y por supuesto, un poco de mostaza. ¿Qué va a ser lo líquido para nuestras alitas? La cerveza. Ahora bien, lo que vamos a hacer es licuar. Ahora vamos a licuar. Ya una vez que lo tenemos así licuado, vamos a ir agregándolo aquí a la preparación. A nuestro marinado. Si queremos sacarlo bien, pues le podemos poner un poquito de la cerveza. Lo mezclamos. Y esto ahora sí va a ir aquí. Y así aprovechamos que salga todo. Ahora bien, esto le puedes poner una lata o casi una lata de cerveza. Comenzamos a condimentar con pimienta. Ajo en polvo. Hay que equilibrar los sabores, con lo cual le vamos a poner azúcar. Sí, azúcar. Vamos a ponerle un poco de pimentón. Dulce, porque bueno, ya no queremos más picante. Comino. Y por supuesto, un poquito de sal. Y ahora vamos a ir agregando las alitas a esta preparación. Bueno, saqué a congelar mis alitas, pero aparentemente, no se han descongelado del todo. Pero bueno, yo las voy a dejar allí. Y si hace falta más cerveza, le ponemos la cerveza que nos quedó. La vamos a dejar allí. Vamos a darle otra vueltita. Y ahí la vamos a dejar entonces hasta mañana. Ahora vamos a hacer un dip de cangrejo. Este dip puedes conseguir también la recetita en mi short que a continuación te lo voy a dejar arriba. De momento, te lo repito por aquí. Porque esta es una receta que está súper sencilla. Sobre todo porque si tenemos invitados, si tenemos gente que va a llegar a nuestra casa, siempre vamos a poder hacer un dip como este. Si no tienes surimi, puedes sustituirlo por sardinas. Te juro que queda estupendo. Eso sí, las sardinas que no sean naturales, que sean de lata. Te voy comentando. Voy a agregar aquí el surimi, mayonesa, un poco de limón, chorro, mostaza. Uy, que ya me queda poca y todo. Mostaza, pimienta, sal. Un toque de pimentón. De pimentón picante voy a usar para que le dé un sabor más intenso. Y esto lo vamos a licuar. Si ves que está muy espesa, como es mi caso, le puedes agregar una cucharada más de mayonesa. Y si no quieres usar mayonesa porque quieres hacerla menos calórica, le puedes agregar yogur. Pero eso sí, el yogur tiene que ser tipo griego para que realmente quede espeso. Vamos a darle otra batida. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer un aperitivo que está súper, súper, súper fácil. Es que, vamos, no tenéis excusa. Tenemos una lata de atún que la voy a abrir después. Pues, vamos a comenzar primero con las aceitunas. A ver, yo no compré aceitunas rellenas porque me salía más barata estas. Y además que son aceitunas extremeñas que tienen muchísimo sabor. Entonces, no iba a desaprovechar aceitunas extremeñas. Y además, en oferta, pues, claro que las iba a comprar. Además, que el sabor es delicioso. Eso hasta me lo han recomendado los del mercadillo, donde me lo vendieron. Porque me dijeron que las aceitunas que no tienen, que no están rellenas, tienen muchísimo más sabor que si son las rellenas. Entonces, no ha de ruante la tentación y las compré. A ver, yo lo estoy haciendo así. Pero, ya te digo, si tú tienes aceitunas que son rellenas, muchísimo mejor. Ya luego de haberme tomado el trabajo de quitar un poco lo de las semillas a las aceitunas, las voy a cortar. Solo cuatro ingredientes, ¿eh? Cuatro ingredientes. Si no tienes aceitunas, lo puedes sustituir por unos pimientos asados y también te va a quedar muy bueno. Miren lo cortadito que ha quedado. Después de que le he pasado bastante el cuchillo para que me quede así, pues, lo vamos a agregar aparte para luego mezclarlo. Vamos con la cebolla. La cebolla tengo morada, pero puedes usar cebolla blanca, por supuesto. La mía estaba en oferta. Sabéis que cuando yo uso ciertos ingredientes es porque está en oferta, no por otra cosa. La cebolla la vamos primero a picar así, pero en vez de picarla, como en otras ocasiones que luego la aparto así, la voy agregando, cogiendo por trozos y la voy a picar así. ¿Lo veis? Esto es para que quede mucho más pequeño. Es un corte que explico también con detenimiento cuando hago el pabellón criollo, que te voy a dejar por aquí la receta. Y si no, te la dejo en la descripción. ¿Veis qué chiquito queda? Es mucho más fácil así. Y pues, pues eso. Lo podemos cortar más chiquito así. Que después le pasemos el cuchillo, bueno, a otra cosa. Muy bien, ya lo he terminado de cortar. Y ahora lo que hacemos es agregarlo a nuestro bol con las aceitunas. Si no te gusta la cebolla, la puedes no incorporar. Pero te prometo que te va a gustar. Sobre todo porque le vamos a quitar este sabor fuerte con el ketchup. O la salsa ketchup, como la queráis llamar. Ahora que tengo mi lata ya abierta, la voy a incorporar. Fíjate, es una sola lata porque lo que queremos es rendirlo. Y que no sea solo atún. Le podrías agregar dos latas si quieres que tenga más atún. Pero bueno, la idea es tratar de rendirlo todo. Bueno, en este caso yo creo que sí le voy a agregar la lata de atún. Vamos a mezclar primero. Y voy a traer a la Divina Providencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es nuestra Santísima Trinidad en la cocina. Ahora bien, vamos a poner un chorretazo de ketchup. Un poco de sal. No mucho, porque el atún lo tiene. Y las aceitunas. Pimienta. Y por supuesto, un poquito de pimentón picante. Podrías no ponerlo. A mí es porque me gusta. Pero fíjense, yo creo que así está bien y no va a necesitar más atún. Voy a equilibrar un poco el sabor echándole un poco de limón. Es solo una mitad de limón, son unas gotitas. Pero va a ayudar a que todo se equilibre bien. Y esto ya está listísimo. Ahora voy a comenzar una receta que la verdad es que me trae muchos recuerdos de mi infancia. Voy a poner a licuar una cebolla, un pedacito de pimiento rojo, verde, perejil y ajo. ¿Por qué me trae recuerdos de mi infancia? Porque antes del gobierno actual, en los tiempos en los cuales se podían hacer celebraciones, la gente pues podía organizarse, tener sus reuniones sin que eso fuese un inconveniente de seguridad personal. Pues eso, cuando la gente podía reunirse en casas y podían hacer reuniones y podían tener acceso a los alimentos de forma económica, pues siempre hacían bolitas de carne. Voy a un momento de licuar. Muy bien, ya lo tenemos licuado. Como les comentaba, antes en mi país cuando se podían hacer reuniones, pues la carne picada era un elemento que era bastante económico y siempre te sacaba de un apuro. Recuerdo siempre que en las fiestas de cumpleaños de los niños, pues siempre ponían bolitas de carne porque era algo que les gustaba a todos y como les digo, la carne picada era muy barata. Lo rendían así, como lo estoy haciendo yo, y simplemente pues elaboraban bolitas que iban a freír. Esto es un recurso que está muy bien socorrido por lo que les digo. Y por eso es que os decía que me traía recuerdos de mi infancia. Porque eran momentos en los cuales, pues como digo, antes del anterior gobierno, antes de este gobierno, quiero decir, pues las personas podíamos hacer cosas, comprar alimentos y vivir un poco mejor. Ahora bien, voy a seguir. Como esto me ha quedado un poco líquido, voy a poner pan rallado. Y a condimentar con ajon polvo. Un poco de curry, porque no, ya que lo tengo. Un poco, pero un poco, porque si no, sabe mucho a curso. Sal. Comino. Voy a limpiar las manos. Pimienta. Y bueno, tengo pimentón, pero no le voy a agregar pimentón esta vez. Solo por esta vez. Y ya tenemos nuestra mezcla de bolitas de carne. Esto es simplemente coger una bolita, hacerla así, y a freírla. De momento no las voy a freír. Las voy a dejar de momento aparte. Y después las voy a freír cuando ya sea el día del evento. De todos modos, en un momento te mostraré friendo algunas para que veas cómo quedan. Te voy a ir mostrando algunas bolitas de carne para que veas lo maravillosas y socorridas que son. Yo las voy a hacer no muy grandes, sino más bien pequeñas, porque es para llevarse un bocado a la boca. Y tampoco queremos que sea un albóndigón. ¿Veis mi mano? Bueno. Y esto es simplemente coser y cantar. Vamos a freír, como os digo, unas bocas, para que veáis cómo quedan. Y estarán hechas en un pispazo. Y esto es simplemente coser. 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 Y ya está. Ahora os voy a hacer una receta que vais a flipar, como decimos aquí en Madrid, porque es una receta que para los venezolanos es algo común, pero seguramente os va a encantar en cualquier parte del mundo que estés. Solo lleva dos ingredientes, si lo habéis visto bien, dos ingredientes, harina de maíz, queso rallado, del que ya venden listo, si no puedes pillar queso del que más te guste rallado. Y agua, eso es todo. Bueno, sal, si quieres, si no, no le pongas. Y agua. Vamos a cubrir. Y no hay nada más que hacer, solamente remover. Uy, que me ha quedado un poco líquido. No pasa nada, porque la harina de maíz generalmente absorbe mucha agua. Entonces vamos a mezclar y la vamos a dejar reposar un poco. Un par de minutos, eh, no mucho más, pero fíjense, ya ha adquirido como una consistencia más fuerte. Pero, a ver, las puedo armar, sí, pero le voy a agregar un poquito más de harina, no mucho, solo un poco. Porque como va frito, no queremos que la masa se nos desarme allí. Pero miren, tiene que quedar así. ¿Ven? Que se puede hacer una bola. Y esto es solo coser y cantar. Cogemos una bolita y la vamos a freír. Sí, ya sé que mi aceite está sucio, pero es porque antes había frito allí mis bolitas de carne. Pero no me importa como está caliente, lo voy a aprovechar y vamos a agregar unas bolitas de queso. Le puedes poner más queso, por supuesto, y menos masa, dependiendo de cómo te guste y cómo la quieras. Si tienes bacon, lo puedes picar muy bien y lo agregas el bacon, así de fácil. Lo bueno de estas bolitas es que son muy prácticas y rendidoras, que es lo más importante. Estas me quedaron un poco grandes, pero bueno, ahí fue. Ahora que están doradas, vamos a sacarlas y te voy a presentar otra cosita. Ya mis alitas están marinadas, así que voy a proceder a hacer el siguiente paso, que es el último, que no hay más. Simplemente voy a agregar en una bolsa, puede ser la que tengas a mano, una bolsa que no se le escape nada. Y vamos a agregar maicena o harina de maíz. Sí, harina de maíz. No vamos a agregar harina de trigo, sino harina de maíz. ¿Por qué? Porque va a hacer que nuestras alitas queden más crujientes. Entonces, agregamos un poco, así. Y vamos a sacar alita por alita para sumergirla en esta harina. Voy a intentar no ensuciarme las manos. Así que simplemente la meto aquí. Cierro esto. Y así la voy a llevar a freír. Voy a agregar unas cuantas más. Tejé mis alitas de último, porque va a ensuciar mucho el aceite. Ya mi aceite está sucio, con lo cual no me importa. Está sucio porque, bueno, porque ya hemos frito allí las bolitas de carne, las bolitas de queso. Y ahora vamos a freír las alitas. Le bajamos el fuego, si está muy caliente. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera. Y las vamos a dejar hasta que se crujiera.